Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos con las dudas de Usuarios Unidos. Empezamos por Pérez. No sé si te lo habrá comentado alguien. Gamesa, oportunidad o con ningún palo. Gracias y perdón por el cansinismo. Un saludo. Vamos a ver. Gamesa le han dado bien. Le han atizado duro. El 2070 es una oportunidad buena. El problema es que estamos viendo rechazo antes de que tocara el 2070. En el 2070, si lo hace antes, pues bueno, no va a dar oportunidad. Pero tendríamos el 61.8 de este gran ramo, que mucho me temo... No. Es que está de mínimo a máximo, no de ningún ramo. Como la norma general, a lo mejor lo hubiera elegido desde aquí. Pero bueno, es todo el ramo. Y aquí ya se ha ido. Estamos en un 61.8. Eso da igual. O sea, sí que está de mínimo, mínimo histórico, por decirlo, a máximo. Y estaríamos en la zona del 61.8. Hasta ahí llegamos. Que por mucho corrección que le haya metido, por mucho susto a la baja, no parece que sea justo exactamente el mejor puntito de entrada. De todas maneras, bien marcado. Estamos... No me voy a salir. Ya lo digo. Pivo desde mínimo a máximo. Termina la igualdad. Que eso sí que la tenemos. En el 2070. Que he dibujado así. Coincido con el 61.8. Y si hubiera rechazo, pues tampoco es una locura. Pero eso. Tendríamos que ver el rechazo. Venga. Comentado. Sí, Antonio, te ha faltado. Madre, sí. Llevo unos días. Te ha faltado, va, va. ¿Esta? ¿Esta cosita que es? Ah, vale. Algo que no podré indicar. Sí, efectivamente. Hoy la he metido. Que es... No te creas. Llevo unos días que no estoy... No digo ni al 100%. Que no estoy ni al 20%. Madre, ¿eh? Desde que me pusieron eso, ¿eh? Voy flojo. Estoy flojo, flojo, flojo. Muy flojo. Y este viernes ya casi... Ya no podía... En el último momento ya casi ni podía. Ya más. Lo digo. Haciendo el último vídeo ya me planté durante el vídeo. Mientras hablaba. Me planté en un par de ocasiones. Dos, tres ocasiones. Es decir, para aquí. Lo dejamos. Lo que se quede, se quede. Y sube esto o no subas nada. Lo que me lo planteé casi ya desde el principio. Es que flojo, ¿eh? Estoy flojo, flojísimo. Bueno, pues ya comentada. Cine, cine... ¿Cine World? ¿Por qué cine World? Escucha. Esta ya la miramos. Y... O hace algo muy, muy, muy bonito. ¿Eh? Estabilando a la mejor. O... No me parece que sea justo, justo ahora la acción para plantearnos. Elegimos lo peor. Dentro de algo... Bueno, es que el suelo lo tenemos. A ver. Es que solo hay una vela. Menudo susto. Yo me esperaría... ¿Eh? A ver. Esta en el 61.8. Hasta ahí llegamos. Me esperaría tener alguna estructura con una media horaria girada a la alza. Así de claro te lo digo. Y... Con poquito stop. Esto ya no es poco stop, ¿eh? Esta entrada. Es ya demasiado. Esta se mueve. ¿Cuánto hizo? Un 22%. En pocas horas. Cuidado, ¿eh? O... Lo primero, no aconsejable. De momento. Quito esto. O sea, me parece poco aconsejable ahora. ¿Eh? Pero bueno. O... Materializar la divergencia. Que tenemos aquí abajo. Es decir, pierde 56.18 y la volvemos a recuperar. Poquito stop. Muy poco stop. O esperamos a tener... Una media horaria girada a la alza. Y para eso hay que esperar. Menudos viajes, ¿eh? Tener cuidado que esto es caro. Carito caro, ¿eh? Que esto es bastante caro. Yo me esperaría. Esperar confirmación. Sí. Te lo voy a responder. Que economisetas. Me esperaría... A tener... Media horaria... Al alza. Porque... Pega buenos meneos. Te contesto... En el vídeo que saldrá. Hoy por la tarde yo ya no... Saldrá... Hoy... Media tarde. Más que media tarde ya... Hoy ya me voy recasando. Es que... Ven. Comentado. José Luis. Hola Alberto. ¿Qué te parece ser... Puede ser que Inditer se haya roto un canal bajista por abajo. No fastidies. Ese canal... O no me acuerdo. No lo tengo marcado. Vamos a ver. Inditer dentro de lo que cabe es... Ya tenemos una buena corrección, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera. Por algún lugar tendremos el canal. Mira, como lo pasado, pasado está. Esto ya está. Esto ya está. Pasado, pasado. Lo comentado. Mínimo. Mínimo. Pensar en compras. Ahí estamos... Vuelvo a comentarlo. Entrar en estos momentos, tal lo que tenemos en el DAX, tal como tenemos el IBEX, entrar justo justo en estos momentos, pensar una entrada nueva en España, puede ser un poquito peligroso, ¿eh? Un poquito peligroso. De todas maneras, la entrada en 29, por redondear, muchísimo mejor que en cualquier otro nivel superior. Cualquier otro nivel superior. Pero ahora teniendo... Esperad, que vamos. Teniendo el IBEX, viendo lo que está haciendo, ¿vale? Esto os lo he comentado esta mañana. Teniendo el DAX que ha activado techo, porque no se me ha quedado el techo marcado, pero bien. Ah, sí, sí, lo tengo marcado. Que ha activado techo y ya de encima no se ha parado en mínimo. Cuidado que podríamos ver esta caída, por ejemplo, que no es mucha. El IBEX hasta donde pare. Y ya veremos. Esta caída es que no es nada. Un 6, un medio, un 7, no es nada. Y teníamos este escenario. El doble suelo este, que en esencia habría activado, está anulado. Y este, me gustaría que lo anulara también. Vamos, lo que tenemos aquí dibujado desde hace ya unas cuantas sesiones. Entonces, cuidado, que ahora tenemos una coyuntura de que podríamos ver caer incluso las fuertes. Inditex, o las que más ponderan, ¿eh? La proyección, espera, es que sigo sin verla. Ahora, ahora he limpiado, vamos a... A ver. Lanzamos un FIBO de aquí y otro de aquí. No me sale del canal. Si lanzo este FIBO... Ahora voy a poner como esto. Un poquito justo, ¿no? Un poco justo, pero lo podemos marcar casi quizás. Merece más la pena trazar un FIBO y trabajar con niveles horizontales. Voy a quitar este grande. Hay que... no, el grande no lo voy a quitar, que me marca algo por arriba. Si nos entendemos a esto como un canal... Bueno, bueno, marcamos a la baja y el objetivo sería básicamente el 61.8. Sería 25.5. Bueno, muy inclinado. Pocos toques por arriba. Corrección, que es que estamos en corrección, que es que no hay más. Y el DAX tenemos niveles, ¿eh? Porque hay un soporte bien claro. El IBEX tenemos simplemente FIBO, ¿eh? No tenemos mucho más. Venga, pues 25.5, un poco forzado, pero bien. Casi quizás mirar todo lo demás. Soltech podría estar formando un suelo... Un doble, triple suelo que daría conformando 7.5. 7.5 lo tiene que recuperar. Además, ese precio ya habría superado la tendencia al bajista diaria plazada desde máximos. Soltech necesita recuperar ese nivel, aunque no fuera suelo. Necesita recuperarlo sí o sí. En el momento actual, materializándonos, está en divergencia. Está débil el Soltech. Sin duda, es el 7.5. Sí, lo tiene que recuperar y casi se podría subir 7.73, el máximo de esta plaza. Ahora estamos en zona de soporte. Está cayendo como casi todo. Me parece... Es que no he estado mirando todo el día, pero hoy me parece que hay muy poquito verde. Había muy poquito verde hace unas horas. Hace unas horas no, cuando la última... Realmente la última vez que lo he mirado ha sido la 1. Y me parece que había muy pocos valores en Europa. ¿Era Europa al final de las horas que miraba? Sí. Muy poco verde. Hoy está cayendo todo. Sí, sí. Ahora ya el suelo se puede anular. O sea, tendría que subir de línea recta. Más parece que quiera formar ahora con lo que tenemos. Más parece que vaya a formar rango. Parece. Sí, pero 7.70 es un nivel importante. Debería recuperarlo. Ahora ya con lo que está cayendo. Tened en cuenta. Esto fue hace tres días. Faltaba toda la vela de hoy. Suelo ya muy poco probable. Pero bueno. Me da bueno estos vídeos. Me parecen súper interesantes. Cuidado. Ahora es el seguimiento. Pero tener cuidado. No está subiendo absolutamente nada. No está subiendo absolutamente nada. Me interesa tu opinión en Proxxus. Sí. Proxxus ya la hemos mirado. No hace nada. Lo que pasa es que se ha ido un poquitín. Porque en esencia la idea sí que es que recupere soporte. Pero a mi juicio se ha ido un poquitín. Y ahora tenemos la media bien girada. Punto de entrada. La media diaria. Punto de entrada. Pues aquí parece lógico seguir esperando la superación. Subo un poquitín. Se ve la mesa ahí. Aquí. Superación de 81.80. Y 7. 81.90. Y un stop. Muy, 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 muy ceñido. Puede ser este último mínimo. O el lógico que sería precisamente el 76. Digo que se ha ido un poquito. Porque. Bueno. No deja de ser bajista. Pero bueno. Tendría sentido. El stop se va un poquitín. Pero bueno. Sería la compra en la superación de un máximo. El stop en el último mínimo. ¿Eh? Sí, sí. Sí que está bajista. No veo otra cosa. Al fin y al cabo. No deja de ser una compra en soporte. Pero que se ha ido. Bastante, bastante. Vale. Se va. Se ha ido un poquitín. Buenas. Tienes el sonido desfasado en el vídeo. No fastidies. Oportunidades. Pues no puedo. Esto. Sí. Vale. Pues lo siento. Lo siento. Pero eso ya. Es un directo. No es un vídeo. Sí. Esto. Esto que estás viendo. Sí que es un. Un directo. O sea. Es un vídeo. Lo renderizo y tal. Los. Esto es un vídeo. Un directo que hago. De forma privada. Y luego lo subo. Eso ya es tema de. De la plataforma. Aunque creo recordar. Creo recordar. Que en este día. El 15 fue ya el final. ¿Verdad? El jueves. Sí. Creo recordar. Que se. Esto. Cuando hago. Transmisión. Aparece aquí un circulito. Eh. Verde. Esto es el OBS. Y creo recordar. Que me salió un aviso. Que se había perdido la conexión. Entre la plataforma. Y. Y YouTube. Entonces. Ahí a lo mejor. En cuanto vuelve. A lo mejor volvió el sonido. Antes que la imagen. O. O viceversa. Y. Se desfasaría algo. Puede ser. Porque me dio problema. La. La plataforma. O bien es la plataforma. O bien es mi conexión. O bien es. Eh. Aquí. El jefe. Seguramente culpa del jefe. Eh. Porque tengo todo. Aquí perfecto. No tengo este ordenador. Más que para esto. O sea que. Y la conexión es. Estable. Eh. Bastante estable. A ver. Eh. Pedro. José. Pedro. Está todo cayendo. Eh. El. El sector. Todo. Todo. Está cayendo. Con bastante gracia. No hay. Podríamos pensar en un techo. Eh. Por lanzar algo a la. A la baja. Sería bueno que no perdieras el coaltista. La. La media. Y le están atizando bastante bien al. Al sector. Hoy estamos cayendo. Ahora voy a ir a. A IAG. Que no lo he visto. He visto solo el porcentaje de caída. Y no el actual además. Eh. Podríamos caer a 36.70. Mucha. 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 Corrección. Muchísima. Eh. Ni tan siquiera ha tocado el 61.8. No sería bueno que. Que se fuera mucho más allá. Y el problema de estos tramos. Que parece que no son grandes. Son bastante grandes. Amplios. Fíjate. Puede caer. Es el 61.8. Hasta. Hasta la zona del 36. Es que es la. La corrección ha venido. Y en vez de ser rápida. Se está. Se está quedando. Y parece general. Y especialmente en el. En el sector. A ver si forma aquí una vuelta en isla. O algo así sería bonito. Espera. Que quiero ver IAG. Que solo he visto el porcentaje. Que no sé si era un 4.5 o un 5 de caída. Que es lo que he visto. Copón. Vale. Pues me he quedado corto. Vale. Es lo que. Lo he visto por la mañana. Que es que no lo he visto ahora. A última hora. Copón. Vale. Por eso la importancia de la compra en el 2. Antes que en ningún otro nivel. Al final va a llegar. Tengo aquí marcado el triángulo. Al final 1.74. Mala pinta. Ahí está el 61. 1.58. Vale. Le están atizando a todos. Le están atizando. Nada. Pues ya está. Los niveles. El más importante. El 61.8. A la baja. Le están atizando. Bien. Pensaba. Yo pensaba que iba a ser un. Lo de pensar. ¿Verdad? Pensaba que podía ser un lunes. Un poco más atractivo. Para este sector. Precisamente. Por el tema británico. Pero bueno. Bueno. Cosas. Final. Siguiente referencia. 1.74. Por eso era importantísimo centrarse. Si centraba en el 2. Aunque meterse ahora. Exactamente ahora. Es mucha mucha incertidumbre. Mucha porque está cayendo todo. Comentas que duro Felguera. Sí. 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 Con el derivado. Indudablemente porque se necesita salir y entrar. O sea. Lo encuentras en XCB. Sí. Hay más. No. En XCB no está. En el XCB por ejemplo. Tampoco está ahí. Y la miramos. Puede ser. Como tampoco hago mucha más publicidad. Hay otros. No. No tenéis todo en el. En un. En un mismo sitio. Alguno tiene algún otro producto que otro no tiene. No es un. No es una cosa muy exótica. Poder encontrar este. Este activo. Lo que pasa es que claro. El. El precio de entrada. En. En derivado iba. Iba. Iba a costar dinero. Vale. En. En real no. Es la única ventaja. Ahí tiene este. Que es lo. Por lo que comento. Bueno. Y más ventajas. Regulación. Trato. Está bien. Pero puedes. Tener más plataformas. Ir con. Con dos plataformas. Y poder tenerlas. Poder tenerla. Lo que carece a alguno. Lo puede tener otro. ¿Eh? Alberto. Compradas. Buah. No. No le voy a colocar. Al. Rolls Royce. No le coloco. ¿Dónde está? Punto. No le coloco. Esta también estaba cayendo. No le coloco. Zona de soporte. A ver. La historia era. A ver si formaba el. Hombro cabeza. Hombro. Al final ha llegado. O está llegando a. A soporte. Vale. La historia era. Que materializara. Toda esta formación. Claro. El objetivo era. Es. Grande. No. No. De momento. No me planteo. Y más ahora. Que es que estamos cayendo todo. En el momento actual. Me preocuparía. Que estuviera todo subiendo. En general. Y estaba cayendo. Si es mala cosa. Tenemos aquí. El techo. Y una zona de soporte. Esta franja. Que es amplia. Debería hacer de. De soporte. Esto debería empezar a pensar. El precio. En frenarse. No hay más. No hay. Lo más importante. Es el mínimo. La proyección de techo. Ahí. Está bien. Ojalá. Y nada. Hoy todo cayendo. No. Va a ser difícil. Tengo el centis. Y técnicas reunidas. El centis puede ser mantener. Técnicas reunidas. Espera. No me acuerdo el gráfico. Centis es. Bueno. Espero que no la van a sufrir mucho. Y técnicas reunidas. No recuerdo el gráfico. Ahora. Pierde el soporte. Vale. Se podría haber entrado por el suelo. Que tendríamos aquí. Y una vez pierde el soporte. Ha perdido mucho encanto. Y no ha encontrado soporte. Esto. Si corrigiera un poquito. Es para. Plantearse el cerrar. Técnicas reunidas. Sin más. O sea. Así. Así de claro. Ya perder el 60. Hoy. Hoy se puede sacar muy pocas conclusiones. Porque está cayendo todo. Está cayendo casi todo. Esta sería. Claro. Es que hoy no es el mejor día. Pero. En algo de corrección. Soltar. Soltar las tres. Y asumir pérdida. Pero a lo mejor. Un poquito en niveles superiores. Decentis. Al final. Va a ir a. Aquí. Al 61.8. Que ya estamos. Esta. Debería frenarse ya en la zona actual. Ya le vale. Es el. Es un ramo grande. Es un ramo bastante vertical. Le hemos pasado de 0.20. A 0.47. Es un ramo grande. Y podría haber corrección. Corrección severa. Precisamente. Es lo que estamos viendo. Esta franja. Debería. Mientras no pierda esta franja. Vamos a ser ligeramente positivos. Con. Con la acción. ¿Eh? ¿Eh? Es verdad. Horizon. Que viaje. Le están dando también. Ahí está hoy. Es decir. No. Me parece que no hay nada alcista. No hay nada verde. Eh. Eh. En la zona actual. Debería hacer de soporte. Y técnicas. Ya te digo. Si hubiera algún momento de. De. De movimiento al alza. No sé si llegara al 12. Supongo que no. Pero tener eso. Ahora parece que merece muy poco la pena. El stop. Tenía que haber estado. Detrás de este soporte. Supongo. Aquí. Y a perder este suelo. Este. Se puede dar margen a la media. Bueno. Pues esta vela. Ya perder esto. Bueno. Se le puede dar margen. Que se yo. Pero ya. Más. No podíamos limando demasiado. Quizás ya en última instancia. Ondando márgenes. Hubiera sido este. Franja. Ahora. A ver si. Muy vertical. Es sobre venta. Está claro. Si hubiera este tipo de movimiento. Yo. Ni me lo pensaba. Aunque no toque la media. Ver este tipo de movimiento. Cerrar. Y ya por otra. Porque es que esto. Ahora. Alcista. El hecho ya. De que se haya ventilado. Con tanta gracia. El 61.8. Estamos en franja. Aunque. El 61.8. Cuanto más he desvista. Mejor. Pero este movimiento. Estaría bien. Para. Ajustar. Si es que tocará. Incluso media. Ajustar ahí. Y luego ya por horas. Merche. Se podría comprar Repsol. Tengo la. Es lo mismo. Estamos en la misma. No me vais a sacar de aquí. Hasta que no tenga algo. Y tengo más. Además. O sea. Tengo el doble techo en el DAG. Que eso no lo teníamos antes. Aquí. Me parece peligroso. Abrir cualquier tipo de operativa. Ahora. Os lo llevo diciendo. Desde. En España. Lo llevo diciendo. Ya unas cuantas veces. Y lo seguiré diciendo. Porque no todos tenéis que ver los vídeos. Todos los vídeos que hago. Decirlo. Pues lo diré. Lo diré. Lo diré. Y cuando ya piense. Que ya lo haya dicho. Una docena de veces. En diferentes días. Pues ya. Me daré por satisfecho. El problema de Repsol. Es el gran ramo alcista que hay. Que estamos en la misma. Parece que es una acción alcista. Pero. Y a lo mejor. Lo pueden corregir. Y si lo corrigen mucho. A lo mejor comprar en esta zona de 11. Vamos mal. Tiene mucho margen de corrección. Hay alguno que está comprado por niveles inferiores. Se podía haber ajustado. De todas maneras. En niveles inferiores. Una vez había llegado al 61.8. Aquí. Que llegó. De todo el ramo bajista. Que puede haber ajustado operativa. Para estar tranquilo. Es una acción. Pues que lo he comentado. Que esta franja. O esto. Incluso aquí. Dices en viernes. Pues bueno. Se ha acercado. Que me parecía mucho más acertado. Pensar en comprarse. Pues eso. Es que. Ni tan siquiera voy a centrarme en la franja. Que para eso la tengo dibujada. Pero incluso el viernes. Me parecía. Me parecería un punto de entrada. Bastante más acertado. Con el consejo. De que estamos diciendo. Que no sé lo que hay en el IBEX. Pero que no sabía. Que me faltaban referencias. Y ahora teniendo el DAX. Me sigue apareciendo. Las entradas ahora. En el momento actual. O sea. Hoy. Hoy. 19 de julio. Me sigue apareciendo. Que sí que estamos en una zona. Que bueno. Que sí. Mejor. Esto que en once. Desde luego. Pero podríamos ver. Algo más de corrección. Más chorreo. Me parece que lo he llamado. Y el chorreo. Ahora tiene nombre de doble techo. En el DAX. Y tenemos la referencia. Y tenemos esto. Que es que esta idea. Sí que la tenemos dibujada. Desde hace ya meses. ¿Y por qué meses? Porque llevamos mucho tiempo. Sin hacer nada. A ver si iba a hacer este escenario. Que no sería nada raro. Perforar este soporte. Tenerlo como referencia. Y para arriba. Y ahora tenemos techo. Ya os digo. Entonces. Ni tiene por qué completar el techo. Ni nada. Pero ya tenemos algo. Que el viernes no teníamos. Entonces la referencia es. Cuidado. Con la apertura nueva. Nueva. Apertura nueva. En España. De forma voluntaria. Con las mismas palabras. ¿Es buen nivel de compra Repsol? Mucho mejor que once. Te lo digo. ¿Abriría yo hoy? Exactamente hoy Repsol. Viendo lo que tenemos aquí. No. ¿Y por qué? Si esto es DAX. Y es Alemania. Y España. No tiene techo. Ni tiene nada. Porque precisamente. Si el DAX cae. España se apunta. Se apunta a la fiesta. Se ha apuntado siempre. No se va a apuntar ahora. El IBEX. Ya lleva siendo IBEX. Desde hace unas cuantas sesiones. El IBEX ya ha corregido un 10%. La subida. Su subida. Esto estamos en máximos históricos. Ya ha corregido un 6,5. Alberto. El IBEX no es el IBEX. Tendrías que compararlo. Este con el IBEX dividendo. Bueno. A estas alturas. No me voy a comparar el IBEX dividendo. Sabiendo que el IBEX. Lo que se trabaja normal y corriente. El IBEX funciona peor que el DAX. Si sabemos eso. El IBEX dividendo. Pues. Pasa un poco desapercibido. A la hora de. Hacer un análisis. Claro. No importa a mi el IBEX dividendo. Si vemos que el DAX continúa. Haciendo. O sea. Si el IBEX sabe lo que sabe hacer. Que es caer. No subir con tanta fuerza. El DAX irá haciendo máximos históricos. Si tenemos esa referencia. Hombre. Cuanto más referencias. Mejor. Pero si veo que hay un doble techo. En el DAX. Muy probablemente el IBEX. No suba. O tenga. Caiga. O tenga muchas dificultades para subir. O sea. Pero subir. Es escenario de subida. En solitario. No subida libre. Ya no gustaría. ¿Verdad? Es de subida en solitario del IBEX. Viendo lo que tenemos aquí. Y me va a costar mucho trabajo. Entonces ahora. Hoy exactamente. El 19 de julio. Me parece buen punto de compra de RedSol. Sí. Yo abriría exactamente hoy. No. ¿Vale? En más palabras. Todo el rato lo he ido explicando igual. Lo llevo explicando ya igual. Hace tiempo. Ahora aquí nadie me... Bueno. Me voy a callar. Aquí es donde... Es una de las acciones que más... Gente... Maleducada. Desde luego. Pero que más... Impetuosa. Por decirlo de alguna manera. Me he encontrado. ¿Vale? Más gente impetuosa. Piensan que hay que adivinar el movimiento cada simple vela o cada vela. En fin. Esa gente. Espero que les haya ido muy bien con sus compras en once. Lo que pasa es que es una acción alcista y posiblemente les continuemos. Pero hay algunos que son bastante, bastante maleducados. Tener cuidado. Tener cuidado no. En redes sociales se bloquea. Tener cuidado con las compras. A lo mejor en niveles que aquí mostraba ya los indicadores. No eran los mejores. No es... No deja ser una compra en máximos. Que luego parece que no corrigen y corrigen. Algunas. A lo mejor hay esta corrección severa. Tener cuidado con... Me parece que tiene que subir. Ahí, ahí, ahí. Estábamos en sobrecompra y está cayendo. Está cayendo el IBEX. Está cayendo todo. Entonces esta cae. Se podría comprar. El nivel me gusta. El término ahora... No tanto. Ehm... Ostras, sí que tengo preguntas. A ver. Espera. Vamos a ver. Gustavo. Red, Exxon, Durofelguera. A ver. Durofelguera está requete analizado. ¿Vale? Vamos por el final. Durofelguera. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido porque la miramos todos los días. Todos los días. Todos. ¿Vale? Sería una compra si hubiera... Si hiciera... Además es exacto. O sea, 0.6550. 0.6540. Que es el 61.8. No coincide exacto. Pero tendríamos aquí un patrón armónico tipo AB igual a CD. ¿Vale? 0.6540. Tendría que haber rechazo. Parece que quiere cerrar gap. Y sería perder lo mínimo. Lo mínimo. Que este porcentaje de verdad ya signifique muy poco para ir por lo menos a cuatro veces más. Si nos metemos con esa sana intención. Durofelguera se puede. Pero luego yo no quiero a los dos meses o a los tres meses. Estoy comprado en Durofelguera en 0.65. ¿Qué hago? Hay que saber salir ya. Es poco. Si no funciona, adiós. ¿Eh? ¿Por qué? Catapum. Yo creo que el gráfico es bastante consistente. ¿Eh? Luego nos quedes enzardados en una operativa que no lleva a ningún lado. Venga. Está comentado. 0.6540. Patrón armónico. AB igual a CD. Suelen ser bastante fiables. Exxon. Y eso si no sale, adiós. O sea, ya está. No hay más. Techo cayendo media. Hasta ahí vamos bien. ¿Y estos son dividendos? Supongo que un segundo. ¿Sí? Qué bien. Techo. Techo no me gusta. Habría que ver algo de rechazo en la zona actual o en... No va mal, ¿no? Con respecto a la crisis. Fíjate, ya estamos en niveles precrisis y eso es bueno. Bueno, pues vamos a un mensual que tampoco... Sí. No. Claro. Claro, claro. Julio. Se llama Julio, ¿sabes? Julio ha venido. Hay que esperar a que haya rechazo. Está bien. Pensar en algo alcista. Está bien. Esta zona todo podría ser soporte. ¿Por qué no? Pero tendríamos que ver eso que funcionará como soporte. Y créeme que se ve cuando funciona como soporte o no. Desmarcas esta zona. Son máximos, ¿eh? Es que queda muy bien este máximo aislado en mensual. Y estas son zonas de soporte con la media. Es todo, básicamente. ¿Entrada en corto? Pues ya llegamos tarde hasta el techo. Aquí ya se habría formulado un techo. Que ya, ojo, parece que ha llegado. Sería... He elegido la media, ¿eh? Pero bueno. ¿Sería esperar a ver algo de rechazo ahora que no hay nada aquí? Sí. Si no, en algún momento podríamos girar a la alza. Pero ahora no tenemos absoluta y sistemáticamente nada a favor en esa compra. Más que la búsqueda de... De... Vale. Perdón. Otra vez. Un segundo. Pues me voy a editar el vídeo. Ya está, mensajes. Tened cuidado con los sobre... Ahora cierro. Ya he cerrado el móvil. Tened cuidado con los sobreapalancamientos. Tened cuidado con los sobreapalancamientos. Esto es lo que me están escribiendo ahora. Perdón. La cabeza en todos los sitios. Sobreapalancarse. Estirar mucho el dinero con productos derivados. Implica que un día como hoy... ¡Miau! Claro. Estiramos todo lo máximo posible. Llegas al margen. Y se van cerrando posiciones. Mucho, mucho apalancamiento había por ahí. Esperar a tener giro. ¿Vale? Vale. Perdón que me he ido. ¿Y Rage? ¿Me parece... ¿En Rage? Estábamos en sitio, ¿verdad? Más o menos. Espera, espera. Que no me acuerdo. Si estábamos más o menos. Sí. Sí. Vale. Escucha. Que no me caliento mucho. En 5,58. Sé que tiene que subir hasta 5,58. Pero por lo menos rompe un máximo. Y se podría pensar en la ruptura del canal. Deja la media por debajo. Tiene más sentido esperar a la ruptura del canal. Si quieres ajustar un poquitín. Y, teniendo ese máximo, se podría bajar aquí a 5,51. Máximos de 7 de julio. ¿Vale? Si me decantaría, ahora por ninguna. Ahora por ninguna. Habría que esperar. Y quizás Rage sofra. Nada o menos sofra. A ver si va por ahí. Por el canal. Quizás. Quizás. Ahora por ninguna. Ya te digo. A día de hoy. 19 de julio. Por ninguna. Y duro fue el guerra. Si la veo. Si estás en el ordenador. En mi caso. Si estuvieras viéndolo. Si eso. Si lo hace bonito. Si solo un poquito. Ya te digo. Sería la pérdida inmediata. Y si funciona. La pérdida. Sería inmediato. Multiplicar por 4 la pérdida. En ganancia. Esa no me desagrada. Sabiendo. Que más o menos va a fondo perdido. De momento por ninguna. Pero. Esta tendría. Al estar estructurada. Me gusta. Y ahora habría que esperar. Vale. Como ves la entrada. Enduro Felguera. Contestada. Ya. Saludo. Soy nuevo. Hola Alfonso. Te sigo desde hace tiempo. He invertido ganando. Te sigo desde hace tiempo Alberto. Y he invertido y ganado. Gracias a tu comentario. Gracias. Te agradeceré. Y si puedas dar tu opinión. Sobre si. Entré por el doble suelo. Tras la caída del 20 de mayo. Y máximo aislado 15 de abril. Vale. Bienvenido. Al Alfonso. Bienvenido. Entraste por el doble suelo. 20 de mayo. Y máximo aislado. 15 de abril. Bueno. Ya se ha entrado por esto. Un doble suelo. Con la media en medio. Tocando las narices. Entonces. ¿Qué hacemos? El stop de un doble suelo. Que no ha llegado. A proyectarse. Es verdad. No ha llegado a proyectarse. El stop. Sí. Lo voy a medir. El stop lo tenemos en la base. Siempre. Siempre. Esto. El doble suelo siempre es una operativa. Un uno a uno. El problema de este doble suelo. Viene en la media. Mientras no pierda 132. Está viva. La oportunidad de doble suelo. Y aquí. Estoy fuera. ¿Vale? Yo estoy fuera. Tú estás fuera. Los que están fuera. Y me quiero meter. La siguiente operativa a seguir. Sería. Tan sencilla. Como pensar en esta. Sé que son márgenes. Pero. Tiene más sentido. Con una media ya superada. Y sería este otro doble suelo. Por lo demás ahora. Este suelo estaría bien. Recupera media. Y aquí sí que tenemos un canal dibujado. El suelo si no funciona. Hay que salir. El suelo si no funciona. Habría que pensar en salir. Para eso están los stops. De un suelo. O funciona o no. Perfecto. No hay más. Un doble suelo es muy movilista. O funciona o no funciona. Tienes punto de entrada. Tienes punto de salida. Y no hay mucho más. José. Hola. NA es 9. Ah sí. Vale. Vale. Digo. No tengo nada. Realmente. Y es que no ha hecho. Fíjate que lo hemos analizado. Hace. En junio. Que si. Toca este punto. Que tampoco lo ha tocado. Ha sido muy sutil. No lo ha tocado. Pero bueno. Con la línea gruesa. Parece que se acierta más. ¿Verdad? Que si. Pasaría a ser soporte. Pues se puede pensar. Muy difícil. Es que hacer este movimiento. Pero se podría pensar. Más movimiento. Y ahora realmente. No tengo absolutamente nada. Nada. A ver. En el semanal. Que se ha quedado aquí. La tendencia es alcista. Esta vela. Esta. Precisamente la ideal. O la mejor para pensar. En posiciones al alza. Esta. No parece que sea. Entonces. Sería un esperarlo. Es que. No te creas que hay mucho. Esperarlo nuevamente aquí. Con la 98. Es que no hay mucho más. 98. O sea. Así. Es que no. Es que ya se ha parado aquí también. Joder. Es que. Está alcista. No hay mucha información. Claro. Esta es otra referencia. Le damos la oportunidad. Que corrijan un poco más. Por la vela semanalesa. No te creas que es. La mejor. Abajo. 99. Es que no hay más. Horarios. Sí que tenemos algo. ¿Verdad? Sí. La media. Trabajar con la media. Pues funciona bien. ¿Cuánto vale? Por ejemplo. ¿Cuánto valdría ahora? Bueno. Tiene cierto riesgo. Cada vez que se ha arribado a la media. Ha rebotado. Media horaria. Sí. Y este para. Claro. No tendría que perder este. 108. No hay mucho más. No tengo más. Es que no tengo estructura. Luego no sé mandarlo más que aquí arriba. Quizás la vela semanal me eche para atrás. Incluso ya con media horaria. Pero bueno. Sería ya. En niveles ya. 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 110. No hay más. 110. Y si no abajo. Los 98. El problema es que hay poco gráfico. Señora avispa. Grenergy. Pues si hay hombro cabeza. Hombro en Grenergy. Ahora de cabeza. Créeme que no lo. Tengo. En mente. Ah. Ah bueno. Bueno. Sí. Más que. Sí. Sí. Bien. Hombro. Cabeza. Hombro. Más que. Hombro. Cabeza. Hombro. Qué bien. Que está. Que está bien visto. Más que como que el precio está pegado a la media. ¿No? No hay mucho más. Y que se ha parado ahora en el soporte. No tengo más. Yo esto no lo tomaría. No lo tomaría por la situación de la media. La media además no está girada y está muy pegada a la media el precio. Sí. Pero se podría entender. Se puede entender. El que tome estructuraciones bajistas. El que tome posición bajista por el hombro cabeza a hombro. El stop está en 31.10. Pero me parece que es más sensato pensar que estamos pegados en la media. Diaria. Muy mal el sector. Está el sector muy flojo. Muy flojo. Philip. Hola. ¿Crees que en las próximas semanas podríamos calzar un corto al Dash? Gracias. Pues ya llegamos tarde. Aunque hoy sí que estaba en directo en la activación del techo. Ya llegamos un poquitín tarde. A lo que sería el corto. Podría poner alguna foto. Pero un corto tengo. Pero es que me parece más recomendable. Porque tiene mucho riesgo. Y más cuando un suelo. Que por suerte ha anulado. Y otro doble suelo. Es que tiene más sentido pensar en compras. En rechazo. Creo que tiene más sentido ver este escenario. Y aguantar un largo. El largo es totalmente a favor de tendencia. El corto es bastante más incómodo. Entonces. Ya en corrección no se puede pensar en compras. Y parece que es más sensato esperar. Lo que pasa que es que. Llevamos desde abril. Ser una corrección en condiciones. Y ser un punto de entrada largo. Sí. Sí que hubo uno. La verdad aquí. Pincho por nada. Pero ha habido muy poca oportunidad aquí. Ha habido muy poca oportunidad. Está bastante lateral. Ahora que ya se aparece. Que puede salir de la lateralidad. Lo ideal sería más que ir buscando el corto. Que se va mal. Se va incómodo. Sería poco rechazo que haya. Este sería uno de los escenarios ideales. A lo mejor no con tanta profundidad. De pico. Pero ese escenario. Este es muy sencillo de cazar luego. Luego a veces queda muy bonito. Los toques en media. Y de mira como va rebotando. Pero realmente lo más sencillo es ver esto. Más sencillo de luego atacar. Y sería nuevamente compras. Parece más recomendable pensar en compras. Parece. Dante. Grande. Grande Alberto. Gracias. Esto ya lo has hecho de Repsol. Comentada ya en el vídeo. Y Endesa. Endesa. Estamos con la misma receta que para todas. Ya lo he dicho. Lo vuelvo a decir. Me parece a mí que no son los mejores días. Para pensar en compras. Lo llevo ya. Desde la semana pasa. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos una media girada abajo. En el IBEX se había estructurado. Teníamos el canal. Ahora tenemos el doble techo en el DAX. Todo pesa. En Endesa. Ya hay que pensar. Esta estructura que tenemos aquí. Al alza ya va a ser un poquito más difícil. Objetivo. 19.49. Y. A lo mejor podemos marcar. El rango roto a la baja. El punto de entrada es el 61.8. Yo me esperaría un poquito. Lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos de aquí. Vale. Un saludo. Muchísimas gracias a todos. Mañana continúo y termino con todas. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Y hasta la siguiente. La siguiente.